Bueno y noticias positivas, el concurso nacional de bandas de marcha Prado Brasil ya tuvo sus inicios en el barrio Brasilia en la comuna 4 de la ciudad de Medellín. Este evento se realizó hasta el año 2004 en las calles de dicho barrio, pero para el año 2008 se trasladó al corredor norte de la ciudad debido a la gran acogida que tuvo. La banda de marcha especial de la institución educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque de nuestro municipio participó en este evento bandístico que es de los más importantes a nivel nacional y que se realiza en Medellín. Esta banda que tiene más de 40 años de trayectoria cuenta con 70 integrantes los cuales están distribuidos de la siguiente manera, banderas, platillos, liras, trompetas, saxofones, trombones, timbales, congas, bongoes, redoblantes, tamboras y bombos. Esta es la segunda vez que dicha banda participa en este evento. La primera ocasión fue en el año 2012 donde hizo presencia en la categoría de banda musico marcial. Para este año 2019 compitió en la categoría especial junto a otras seis bandas de diferentes partes del país como Medellín, Bogotá, Cali, Apartado y Caldas, obteniendo el tercer lugar en este prestigioso concurso en el ámbito nacional y dejando muy en alto el nombre de Santa Rosa de Osos. Capsos TV y la comunidad felicita a la banda de marcha especial de la institución educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque por este destacado papel que tuvo en el concurso nacional de bandas de marcha Prado Brasilia 2019. Bueno, vamos a ver. Pueblo Apera